el canal voz es el nuevo canal digital después de la web y de las aplicaciones móviles vamos a ver interacciones entre humanos y máquinas a través de la voz atrevia tiene una posición destacada en esta apuesta por los nuevos canales de voz y de mensajería instantánea la compra venta de productos y servicios se ha acelerado con el cobit como canal complementario a la actividad presencial de comercio o como canal único de compra y venta de productos y servicios absolutamente fundamental y también el concepto de marketplace lugar donde podemos incorporarnos o nosotros mismos podemos convertirnos en un marketplace un lugar donde puedes encontrar oferta propia oferta de terceros